En el Parque Central de Tierra Blanca, Veracruz, se dieron cita las brigadas de rescate y emergencia, así como bomberos, protección civil, emergencias sirenas y corporaciones policíacas. Esto para darle el banderazo de iniciación oficialmente al periodo vacacional verano 2019, en el operativo y dispositivo que se cumplirá en esta región. Las unidades de emergencia estarán muy al pendiente y en guardia a las 24 horas, para cualquier auxilio que se solicite, tanto en la ciudad como sobre la carretera federal 145, la autopista y en distritos aledaños. Así los jefes de cada delegación, al igual que el director de protección civil, Florentino Jiménez Castro, el cual explica el inicio de este operativo vacacional. Sí, claro, mira, se invitaron a todas las corporaciones policíacas para iniciar este operativo, como año con año, no estar muy al pendiente aquí en la carretera, en este dispositivo y en los diferentes bañarios, que aunque no es época de que estén en los ríos, muchos que vienen de fuera acuden a ellos. Bueno, tratar de mantenerse alerta por cualquier emergencia que se dé. Las recomendaciones son de que, bueno, que si manejen esta carretera 145, que lo hagan con mucha precaución. Hay que acordarse que está bastante detrás de la carretera y no es para altas velocidades. Si necesitan de noche, pues de igual manera se está lloviendo, que lo hagan muy despacio. Hay baches que se tapan con el agua y no logran ser visibles. Así dio inicio el operativo vacacional de verano 2019, en donde todos estarán muy al pendientes y en alerta para cualquier auxilio que se registre, tanto dentro de la ciudad como sobre la carretera federal 145, la autopista y las zonas aledañas.